muy buenas tardes agradecerles muchísimo que estén acá acompañando esta actividad a todas a todos y agradecer especialmente a quienes aceptaron participar en la mesa que más adelante los voy a presentar pero quería partir esta actividad haciendo un saludo solidario al pueblo mapuche en primer término por lo acontecido por la violencia de estado que tiene todavía chiles y esto y que hace costos de vidas humanas y torturas todavía estamos en una fase en que se torturan niños entonces quería justamente hacer mención de eso que lo podemos soslayar y como que permanentemente tendríamos que hacer una pregunta no como reparar la deuda histórica que tiene este país con el pueblo mapuche dicho eso les damos una cordial bienvenida a la primera actividad pública que estamos haciendo como dirección de género y diversidades sexuales que es una dirección recientemente constituida y conformada por el decanato actual y que justamente su interés digamos va a ser poner en reflexión algunas cuestiones que son de una preocupación actual porque han surgido nuevas interrogantes no se han movido al territorio no se han movido capas que estaban como más detenidas en el tiempo más consolidadas incluso en sus elaboraciones reflexivas y este año hubo una cierta explosión podríamos decir de nuevas preguntas del modo en que se enfrentaron también las situaciones y de eso justamente vamos a ir conversando con ustedes de qué ha acontecido porque el movimiento feminista cierto que lo vimos en plena acción ha tenido una serie derivaciones que han implicado cambios institucionales como por ejemplo la formación de muchas direcciones de género a nivel de las universidades en general de nuevos grupos de oficinas etcétera pero también hay una pulsión podríamos decir política de que eso no quede en lo políticamente correcto por lo menos eso nos planteamos cierto quienes estamos empujando también algunas cuestiones de este tipo entonces esa es la invitación en esta mesa y vamos a seguir teniendo otras que los vamos a convocar vamos a hacer correr una plantilla no para que se inscriban y poder tener sus datos y vamos entonces a decir algunas cosas generales no porque lo que nos proponemos es repensar cierto las simbolizaciones de género como se están dando en la actualidad vivimos en un orden simbólico que nos ha acercado en cómo entender lo que son nuestras identidades de género y nuestras identidades sexuales hay muchas corrientes cierto que han incidido a través del tiempo en alimentar estas interrogaciones pero hay otras nuevas que tenemos que tener muy presentes no nos referimos no solo a los estudios feministas sino que también a los estudios gays lésbicos transexuales transgénero queer intergénero cruzados también por dimensiones de clase raza etnia y edad no entonces inmersos en ese orden de representaciones cierto que que nos han ajustado a ciertas maneras de concebir el mundo es que requerimos una reflexión crítica cuando ponemos masculinidad crítica es en ese sentido también no como interrogar la masculinidad pero eso conlleva como interrogar la feminidad como interrogar lo que es mujer hombre ya son conceptos que se encuentran un tanto vacío tenemos una experiencia de vaciamiento de conceptos y de simbolizaciones habituales y somos exigidos y desafiados entonces a pensar de otras maneras no y quisiera que me permitieran recordar a un querido amigo pedro el imebel que habría cumplido algo así como 65 años el miércoles pasado miércoles 21 de noviembre no y me he preguntado muchas veces a lo largo de este año que habría hecho pedro y que habría escrito en esta remoción que nos aconteció y quiero recordar dos fragmentos de su manifiesto hablo por mi diferencia no necesito disfraz aquí está mi cara hablo por mi diferencia defiendo lo que soy y no soy tan raro me apesta la injusticia y otro hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen compañero que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar y recordaba también que el año 1988 las yeguas del apocalipsis acompañaron la movilización de ese año y entraron por la facultad de artes desnudos en una yegua de ahí yegua del apocalipsis que no tenemos muy claro si era yegua o caballo en realidad no pero ese es un punto de inicio de todo un cuestionamiento político muy importante que ellos hicieron o sea les debemos también es una reflexión muy profunda cierto en los escritos y en los objetos performáticos que hicieron a lo largo de muchos años a pedro le me de ella y a pancho acá buenas tardes a todas todos todos y primero quiero agradecer a holga la invitación a esta conversación y expresar mi afecto y cariño por quienes me acompañan en la mesa al menos mis dos contertulios nos conocemos hace tiempo y es parte de una reflexión que cortada o no cortada de alguna manera se va haciendo acumulativo cuando holga decía que las identidades comenzaban a vaciarse cuando las cosas se vacían también se completan entonces si algo se está vaciando con que se está llenando y ese es un poco por decirlo así en los términos de holga a lo que yo pretendo apuntar lo que se ha estado planteando ya desde mucho tiempo digamos desde que al menos yo empecé los estudios de género y de hombre y masculinidad hace un poco más de 20 años lo que se planteaba era que el contrato vigente de género se estaba licuando en términos de Obama o sea está empezando a reglandecerse y que se ha sido sostenido pero revisando y esto a partir de una conferencia que hicimos sobre masculinidades que organizó el de otra persona de Gabriel revisando los hallazgos y las evidencias de investigación particularmente desde el inicio de estos estudios de hace 20 años atrás la pregunta que me surgió fue ¿cuál es el contrato de género que ha estado vigente en las últimas décadas ha entrado en crisis? o sea ¿quién es lo que está en crisis? la primera cuestión que queda clara desde el inicio de estos estudios es que los cuerpos no cambian en lo sustancial ahí está un poco el debate desde que se surge la sociología y la ciencia política entre naturaleza y cultura ¿cuánto de naturaleza? ¿cuánto de cultura? ahí podemos tener algunas predicciones con Gabriel que ya me las hizo el otro día pero que se me importa ¿ya? esa es la puerta de bueno, la puerta de Marte ¿ya? los cuerpos no cambian pero si lo hacen las relaciones entre los cuerpos y los significados que estos adquieren en el tiempo, en la historia nuestros cuerpos, las carnes, los músculos, los huesos no son tan distintos de los que eran 3.000, 4.000, 5.000 años atrás pero lo que sí cambian son las relaciones entre los cuerpos los significados que tienen las subjetividades la forma en que se presentan, las simbolizaciones como señalaba Paul ahora, en los procesos de género la vida cotidiana está organizada en torno al escenario productivo y reproductivo eso es lo propio definido por los cuerpos por las estructuras corporales y los procesos de reproducción cuando se plantea de dónde surgen los procesos de género que son uno de los tantos procesos que se dan en el ámbito de la sociedad y la cultura esto está centrado en el escenario reproductivo productivo y en las estructuras corporales y los procesos de reproducción las relaciones entre personas y grupos organizados en el escenario reproductivo forman una de las estructuras principales de todas las sociedades documentadas entre los cuerpos se establecen relaciones pero también se establecen jerarquías se establecen relaciones de dominación y subordinación se establecen la forma del acceso al poder o a la forma de poder y quiénes son y en qué condiciones pueden hacer y eso, cualquiera sea la configuración o el orden de género que uno puede estar estudiando de alguna manera están presentes ahora, la práctica que se relaciona con esta estructura en el fondo la estructura es cómo se relaciona en esta relación que históricamente se hace sostenida definitiva o definitiva durante el tiempo que sea sostenida no consiste en actos de ayuda las acciones se configuran en unidades mayores y esas relaciones en unidades mayores sea familia, sea vecindario sea partido político, sea etc. esas unidades mayores son las que configuran a partir como se llama de esta estructura que se da a nivel de las prácticas la masculinidad y la feminidad son configuraciones de prácticas de género o sea, de cómo los cuerpos se relacionan entre sí y cómo interpretan y cómo construyen y cómo simbolizan lo que es lo masculino y lo femenino por lo tanto, en sí son como todo conocimiento relacional lo femenino y lo masculino es lo relacional de cómo estos puntos de esta estructura estas figuras de estas estructuras se relacionan entre sí las configuraciones de práctica si nos situamos en la masculinidad y en la feminidad son contradictorias y se presentan rupturas históricas como de alguna manera trataré de avanzar para esta conferencia hice y de alguna manera me pidieron qué es lo que habíamos investigado en estas dos décadas de estudios de hombres y masculinidad y lo que yo encontré es que hemos estudiado tres órdenes de género que se funden que conviven que están presentes uno es de la sociedad tradicional desde la colonia hasta entrado al siglo XX el orden de género de la cultura agraria la vida campesina el orden podríamos decir poscolonial pero que nace en la colonia ese es el núcleo central del trabajo servil de la escasa circulación de dinero de la familia extendida del inquilinaje del hacendado del terrateniente donde este personaje es el Estado en su dominio y en su propiedad puede hacer lo que quiera tiene derecho a perder nada incluso puede matar a un personaje dentro de su hacienda como lo hacen ahora en Argentina en el Chaco algunos hacendados quemaron hace un par de semanas a un trabajador servil digamos dentro de eso y no pasa nada del orden conservador del orden autoritario un orden que subsiste y que ha dejado su intorno estoy trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública de México un diplomado en internet sobre adolescencia y estaba revisando entrevistas que hice algún tiempo a chicos adolescentes de un pueblo pequeño de la provincia de New York y cuando empezaba a ver cómo ellos expresaban cómo configuraban a su familia a sus amigos sus padres de su trabajo era este era este orden hoy día no es como se llama no es del 900 no es del inicio de la república es este el primer orden es ese está allí si no no nos podríamos picar a Bolsonaro si no no nos podríamos picar a Macri ¿de dónde se cambia tan rápido? ¿no es cierto que un personaje aparezca y a los dos meses o a los dos años tenga un apoyo impresionante? ¿dónde están los recursos subjetivos que hacen que sea tan rápido para quienes votaron a Lula en un momento voten a Bolsonaro o en otro? son las mismas personas que votaron a Kirchner y que votaron a Macri en otro momento que votaron a Bachelet y que votaron a como se llama al señor ahora ese cambio no tiene o tiene una gran relación con las identidades con las subjetividades el segundo orden que es el que nosotros creíamos que estábamos estudiando el orden de la sociedad moderna la modernidad el estado de bienestar y el capitalismo industrial que surge desde el fin del siglo XX al menos en nuestras regiones el de la reforma agraria que fue muy importante en México con la revolución mexicana muy importante en Bolivia con la reforma agraria muy importante en Chile con la reforma agraria de Frey y de Allende ¿por qué? porque hace ruptura hace romper lo que es el trabajo servir no es que vaya a ser como se llama la sociedad comunista no hace servir y lo que en el fondo hace es en el campo incluir incorporar a la modernidad y al estado de bienestar es la sociedad del contrato de trabajo del salario de la circulación de dinero de la familia nuclear patriarcal como familia de la modernidad de la teoría de los roles sexuales de la división sexual del trabajo de lo público el trabajo político y productivo para los hombres lo doméstico crianza y acompañamiento de los hijos para las mujeres de la conciliación trabajo-familia de la distribución de la riqueza mediante impuestos y subsidios de la valoración del trabajo porque dignifica a las personas y del progreso en la sociedad del progreso cada vez vamos a estar mejor todos y cada uno del orden republicano con securación de los poderes y la primacía de los partidos políticos del orden binario podríamos decir del orden heterosexista del orden en que no reconoce sino los cuerpos de la heterosexualidad y el resto los dildan los ciertos de enfermedad etcétera un orden que se va desarticulando desde los 70 del siglo pasado y el tercer orden que está trasladado es el orden que se construye a partir de los 70 del Estado subsidiario y el neoliberalismo de la globalización de bienes y consumos y de la cultura de la flexibilidad laboral y el fin del contrato de trabajo del libre mercado el consumo y el endeudamiento del dinero virtual y la tarjeta de crédito del emprendedor y el emprendimiento como iniciativas personales de la privatización de la familia cada una resuelve sus problemas de la privatización de los bienes y servicios públicos y de la apropiazón por aquellos que controlan el patrimonio nacional de la corrupción de la corrupción entre política y dinero del control del control de los medios masivos del cuestionamiento al Estado republicano a los partidos políticos y a la democracia del paso de la biopolítica Foucault la biopolítica como las sociedades no es cierto van de alguna manera ordenando los nacimientos las migraciones etcétera del paso de esa vida política que en el fondo el orden de la vida de los nuevos cuerpos que están pasamos a la necropolítica a la política de la muerte del terrorismo de Estado y los crímenes de esa humanidad de la inducción al miedo a los vecinos y a los otros como política de Estado de la emergencia de nichos de negocio de la seguridad y la protección del plagio y la muerte y lo que ha pasado con nuestro sentido joven no es cierto de la Araucanía exactamente es esto de la muerte la muerte como política la muerte enseña etcétera y el debate que estamos ahora pero también es de los derechos humanos de los derechos de las mujeres y la igualdad del reconocimiento de la diversidad del castigo a los crímenes de esa humanidad del Estado como garante de esos derechos de las demandas ciudadanas y las redes sociales de la valoración de las transparencias esta mistura estos órdenes son los que tenemos de alguna manera presentes entonces cuando uno comienza a verlo al menos como yo lo veo puedo empezar a distinguir por qué subsisten algunas características algunas configuraciones y por qué otras comienzan a desaparecer pero nunca quedan vacías siempre se van llenando en el caso de las masculinidades del orden tradicional tenemos al hacendado al capataz con los hombres a caballo y a los inquilinos los que andan a pie en las mujeres podríamos hacer una capitalización igual en el caso de la sociedad industrial moderna tenemos como se llama al empresario tenemos al obrero tenemos como se llama a los de la clase media que es esta clase burocrática burocrática en el buen sentido que hace la administración del Estado y tenemos figuras de masculinidades que son distintas a las anteriores no son igual que las anteriores y a las figuras de hoy día las configuraciones de lo que es lo masculino ahora ahora una cosa son las configuraciones otra otra cosa es la encarnación de las configuraciones como cada cual de alguna manera se representa actúa se simboliza a través de estas configuraciones pero cada cual actúa de acuerdo a estos recursos que tiene o no tiene los órdenes de género y las configuraciones de lo masculino y lo femenino la diferencia de las teorizaciones del norte estamos hablando del norte de Europa de lo que viene de Estados Unidos estos tres órdenes están vigentes en la región y quizás nosotros cualquiera sea nuestra edad somos de las únicas generaciones en el cual hemos vivido o estamos viviendo tres órdenes de género distintos y eso es lo que hace más complejo poder distinguirlo y estos cambios tan profundos que hay en la sociedad que se expresan en el ámbito político digamos público si no podemos entenderlo en función de que estamos dentro de estos distintos campos de tensión difícilmente vamos a comprender y difícilmente vamos a poder actuar sobre eso cada uno de los órdenes de género tradicional moderno liberal ha requerido la configuración de los masculinos y los femeninos que siguen conviviendo entrelazados fundidos reforzando y transformando las configuraciones de los órdenes anteriores se confrontan redefinen e intentan ser dominantes sobre esas otras configuraciones los grupos prohibidas la ideología de género etcétera lo que veamos ese es un poco el debate cuando nos hablan de ideología de género y los grupos de vida ¿qué están buscando? es una configuración conservadora del orden tradicional que tratan de imponer ahora bueno yo busco elementos para poder entender qué es lo que está pasando ahora cualquiera sea de estas tres configuraciones hay recursos de poder que adquieren los hombres y que subordinan a las mujeres y que son invisibles o relativamente visibles hasta que se hacen visibles uno es el sustento histórico en lugar del padre como autoridad todopoderosa la protección a cambio de su misión padre y familia esto es nuestra herencia poscolonial de España el código civil de don Andrés Bello que viene de los códigos napoleónicos en el cual ahí hay una configuración de lo femenino y lo masculino en términos de qué es lo que cada uno es posible hacer eso está presente y está allí y no solo en el orden legal en el orden de la ley sino en el orden de cómo se interpreta la historia en la subjetividad de identidad de cómo debe ser el ser y el deber ser de mujer y hombre pero hay una cuestión central los hombres son los importantes y eso es permanente en cada uno de los hombres los hombres son los importantes por lo tanto el resto de las mujeres etcétera si quisiéramos priorizar más los hombres son importantes si son heterosexuales son más importantes los cuerpos la materialidad de las carnes cuerpos de hombre incontrolable del arrebato etcétera de todos los argumentos que hemos visto y la propiedad de los cuerpos de las mujeres son de los hombres y en todos estos órdenes los hombres son propietarios de los cuerpos de las mujeres y las instituciones sociales que acompañan o han acompañado a estos tres órdenes la organización del trabajo el orden jurídico los códigos las iglesias en los últimos años las familias los sistemas educacionales los medios de comunicación el marketing las redes sociales van de alguna manera reafirmando apoyando sosteniendo y la institucionalidad las políticas públicas que han afundado esto y que siguen fortaleciendo esto de acuerdo a ser del orden y los recursos públicos el presupuesto nacional ¿dónde se debe? el gran problema hoy día en México con el parlamento paritario es que se está discutiendo parte con el debate del presupuesto nacional y el problema para las mujeres parlamentarias es cómo hacen un análisis del presupuesto porque ahí está la política central de género esa es la cuestión central pero en cada uno de estos órdenes hay una reproducción de este orden o del orden respectivo de género que es hacerse hombre y hacerse mujer no ser mujer para los hombres no ser hombre para las mujeres de distintas maneras la ortopedia desde la infancia adolescencia y la vida adulta hay pasos que seguir hay pasos que llevan a ser un hombre hombre hay pasos que llevan a una mujer ser mujer los recursos de control de cada uno de estos tres órdenes la culpa si yo no hago y no pienso y no siento como dicen que tengo que sentir me siento culpable conmigo mismo porque no lo puedo hacer así esta conversación entre el yo y el super yo la vergüenza si no hago lo que se espera de mí que van a decir los otros entonces me inigo frente a los otros porque yo no quiero ser madre no tengo ganas de ser madre no voy a ser madre ¿ya? pero cuando yo corto con la culpa como mujer de no ser madre porque tanto me lo han inculcado que no es una decisión llegar y hacerla ya lo tengo claro no voy a ser madre pero ¿cuándo salgo a la luz pública? ¿cuándo me van a me va a importar un pedino lo que digan? yo no voy a ser madre esa es la situación de muchas mujeres ahora el miedo de acuerdo no tengo culpa no tengo vergüenza pero y si me echan del trabajo o si me echan de mi familia una persona trans la culpa ¿por qué mi cuerpo? ¿qué hace mi cuerpo? ¿no es cierto? ¿cómo entender mi cuerpo? la vergüenza ¿no es cierto? que la mal la siento la percibo el miedo me van a echar de la casa el silencio esos recursos de control están presentes en cada uno de nosotros y cuando se deshacen desaparecen aparecen las figuras y las configuraciones encarnadas en personas de manera distinta la naturaleza el esencialismo la invisibilidad de la dominación esta reproducción del orden es invisible y en el fondo estos pasan a ser los hombres y las mujeres son así así es la naturaleza así es la biología y entonces volvemos nuevamente al debate cultura naturaleza legitima la iniquidad y la política de los pueblos y el aprendizaje individualiza la naturaleza etcétera ¿cómo se expresa ya voy a ir terminando esta pugna entre órdenes elegibles? ¿cómo se expresan estos tres órdenes en la subjetividad? ¿en cómo yo siento que tengo que sentir? ¿en cómo yo creo que tengo que ser? ¿cómo va a ser mi identidad? ¿en cómo encarno eso? ¿en cómo interpreto el cuerpo? este cuerpo ¿ya? ¿y cómo interpreto? y el cuerpo de interpretar la sexualidad el cuerpo de interpretar la fortaleza el cuerpo de interpretar la intrepidez del cuerpo etcétera ¿cómo lo hago? ¿cómo lo interpreto? ¿cómo lo interpreto ahora? ¿cómo lo hago ahora? ¿en lo privado? ¿cómo es la familia? la familia ¿cómo es esa configuración de hoy día de la familia? la familia biparental se está deshaciendo dos tercios que era hace 20 años hoy día vamos como en 45% se va yendo y si se va yendo la hiparental quiere existir los hombres y las mujeres están viviendo mucho más tiempo solas sin pareja ¿qué es eso? en lo público en el trabajo toda la irrupción que ha habido de las mujeres en el trabajo siempre han trabajado pero en el trabajo público en el trabajo remunerado etcétera en la ciudadanía en la política todos estos tres órdenes en lo público han dominado los hombres hasta el día de hoy incluyendo la universidad por eso el espanto de los hombres ¿no es cierto? cuando vienen cinco o seis chicas y denuncian a un profesor por acoso porque este es un espacio de los hombres y los hombres son los que entendemos y de repente donde menos esperaban le salta la bomba la política ha sido dominada y sigue siendo dominada por los hombres y en este caso en la universidad lo sigue siendo en la agenda y en los recursos públicos y para cerrar ¿cuál es el orden de género que se ha construido y se construye desde los 70? ¿cuál estamos viendo ahora? no la crítica ¿no es cierto? a la división del trabajo ¿ya? no la crítica al rol de las mujeres ¿no es cierto? no toda la teoría de los roles se desanima carajo ¿cuáles son las configuraciones de masculinidad de este orden actual? ¿cuáles son? que corresponden a lo que estamos viviendo no lo que pensamos que tenemos tristeza etcétera etcétera ¿qué quiere significar hoy lo que se ha llamado la masculinidad hegemónica? ¿es la reiteración de la misma configuración a través de los tres órdenes de género? ¿podemos hablar de masculinidad hegemónica en un orden tradicional en un orden de la sociedad industrial? el orden hegemónico supone que hay una aceptación sin un aparato de fuerza que esté presionando para que yo acepte esa forma de relación esa configuración en el orden tradicional si yo no quería hacer como sea el patrón tenía el castigo eso no era un orden como se llama de la hegemonía era un orden del dominio en el orden de la sociedad industrial si el empresario no lo quería yo podía ponerlo a través de los sindicatos pero en definitiva ¿cuánto de dominio y cuánto de hegemonía? y hoy día ¿cuánto de hegemonía y cuánto de dominio? y este no es un problema porque esto dice relación con cuál es la flexibilidad de que las encarnaciones de masculinidad y las configuraciones masculinadas puedan ser diferente a lo que podrían ser la pregunta es ¿cuándo una configuración de masculinidad es química? bueno hola buenas tardes un gusto estar compartiendo esta actividad organizada organizada por la dirección de género y diversidad sexual disidencia sexual de diversidad sexual de la facultad y también de CGCAL y compartir esta mensaje con los colegas con los colegas Antonio y el tema lo que voy a presentarle es sobre un crimen de género y no cualquier crimen de género sino el feminicidio donde está una de las manifestaciones más extremas de violencia que es la muerte violenta de un hombre respecto de mujeres o una mujer entonces estamos hablando de un fenómeno que no es solamente propio de un país sino que se encuentra extendido en América Latina y podríamos hablar entonces de un real existente y aquí les marco Chile y Colombia solo informan los casos de feminicidios íntimos es decir por sus parejas es decir cometido por la pareja o la expareja no en cambio en los otros países los integran otras asesinatos de mujeres en los cuales no necesariamente pasan por estos vínculos y pueden ser también grupales no necesariamente de un hombre respecto a una mujer y también de los feminicidios que se consideran conexos que mueren otras personas a partir de esta acción principal entonces en el caso chileno estamos referidos a este tipo de crimen que es un femicidio íntimo pero que en América Latina digamos se incluyen otras manifestaciones como crimen por razones de género otras manifestaciones este informe en todo caso es del 15 de noviembre del año 2018 si estamos hablando de este mes si estamos hablando de un real existente presente punto de inicio de la presentación es primero que se propone que la cuestión criminal de género corresponde a una producción de límites e interdicciones de la sociedad y el Estado cuyas tres agresiones son sancionadas colectivamente y protegidos penalmente es decir de acuerdo a la ley esto se penaliza en esta producción se requiere no solo de la fuerza o la violencia monológica sino de la comunicación y la persuasión y con ello de las imágenes sean locales o globales es decir el prohibir el crimen de género del femicidio íntimo en nuestro caso no solamente se basa en lo represivo sino también en la dimensión comunicacional que también incluso esa misma represión tiene o la misma violencia tiene esa dimensión pero debe persuadir también esa dinámica de las imágenes supone lo que nos dice Máximo Leone que los procesos de transmisión del sentido siempre implican una estructura de poder especialmente cuando esa transmisión se manifiesta cruzando fronteras étnicas sociales y culturales de comunidades en este punto si bien es cierto hay una conciencia de los estados en América Latina que constituyen crimen y hay movilizaciones sociales que digamos que le dan un sustento colectivo a perseguir esto desde un punto de vista penal y sancionarlo digamos desde un punto de vista colectivo social no podemos olvidar que esa transmisión de sentido no es solamente una idea de la transposición o de la traductibilidad que tengan ciertas normas o ciertos mensajes y pensar que podemos desarraigar de un contexto a otro un mensaje por muy bien fundado que esté entonces cada sociedad cada estado cada cultura va a tener una producción de sentido particular de esto entonces de ahí que crímenes globales como los de lesa humanidad tengan expresiones locales reinterpretaciones locales también bueno de ahí surgen algunas preguntas de investigación que buscan ser de carácter empírico pero por supuesto supone también una dimensión teórica ¿cómo se representa el femicidio en el espacio público mediático? ¿cuáles son las imágenes visuales que se construyen ante el acontecimiento del asesinato de mujeres por hombres? ¿cuáles son las continuidades y discontinuidades de las significaciones de género en la imagen visual de un crimen de género? y la industria de la prensa ante el femicidio ¿qué modo de significación visual propone a sus receptores clientes? lo cual nos quiere decir que estamos frente a una industria que está produciendo noticias que está produciendo visualidades materiales lingüísticos que ofrece a el mercado de la comunicación y a sus receptores usuarios modos de significación y de la visualidad de ese posible crimen de género entonces claramente son preguntas que dialogan con una tradición sociológica y antropológica donde la cual yo me ubico y nos encontramos con una pregunta casi tal cual que formula Irving Goffman que nos dice ¿cómo las fotografías pueden representar el mundo? entonces la primera pregunta que hago es ¿cómo se representa el femicidio en el espacio mediático? entonces es una pregunta que ya Goffman la formuló Pierre Bordier antropólogo sociólogo señala que la fotografía viene a llegar a funciones que preexistían a su operación dice solemnización y eternización de un tiempo importante de la vida colectiva el concepto de eternización en Pierre Bordier lo trabaja digamos lo trabaja desde el punto de vista de la violencia simbólica y uno lo puede ver en el libro La dominación masculina donde plantea que los procesos de eternización sustentan la violencia simbólica y en las violencias especiales que sería en el caso de la diversidad sexual o las disidencias sexuales que es un tipo de violencia simbólica justamente operan estos procesos de eternización el tiempo entonces ahí aparece el interrogante por la temporalización que introducen las noticias y las imágenes digitales en el caso que me voy a concentrar respecto a la construcción del tiempo del crimen de género el énfasis en el análisis de las prácticas y de los usos sociales de la fotografía más que en sí misma y por sí misma este es un tema del análisis sociológico de la fotografía en que más que analizar el mensaje fotográfico más bien ha estado centrado en las prácticas y en el uso de la fotografía entonces y por lo tanto es la pregunta por la construcción de hábitos los campos y las luchas y los capitales en juego los capitales simbólicos en el juego donde se inscriben las fotografías entonces eso le da un lugar a este material digamos que nosotros lo vamos a ocupar como un material de base indiciario de la construcción de imagen visual digamos que se ofrece en el espacio público mediático pero a mí me interesa entrar en el mensaje fotográfico y tal vez ahí me escapo en tricto rigor a las tradiciones sociológicas y antropológicas del análisis de la fotografía bueno me escapo y regreso al asunto al final entonces la metodología se identificaron los nombres de casos de suicidio en Chile en el año 2018 publicada por la red chilena contra las violencias de las mujeres y el ministerio de la mujer y la equidad de género luego a través de los nombres de las víctimas se buscaron noticias publicadas en Google Noticias y Google Imágenes además de las direcciones electrónicas en el registro de femicidio del año 2018 de la red se obtuvieron 31 casos de femicidio entre el 1 de enero al 22 de octubre es decir ha crecido porque digamos estamos en otras fechas con un total de 52 fotografías digitales toda la información que se utiliza en el análisis es de acceso público y el periodo del estudio me interesó partir por el año 2018 especialmente por las resonancias sociales políticas y culturales del mayo feminista que me parece que puntuaría a el espacio público mediática un cierta sensibilidad o cuidado con el tratamiento de las noticias de crímenes de género ese es un supuesto un presupuesto como para usarlo como un punto de inicio que también lo podría usar el año 2015 con el movimiento Ni Una Más sería otro otro pedido ¿no? entonces como esto está en crecimiento bueno el idea es ir avanzando e ir complejizando el asunto bien entonces encontramos que hay una producción de visualidad digamos aquí hay material lingüístico también que uno podría trabajar con él pero yo en esta presentación me voy a concentrar en la imagen fotográfica digital la hipótesis de trabajo es la siguiente que hay modos de significación de la imagen visual del femicidio según ejes de sentido un primer eje es la temporalidad que se construye desde lo visual y donde un análisis del material me muestra como dos polaridades pasado presente que estarían en el material luego de un proceso de institucionalización donde encontraríamos el Estado frente a los movimientos sociales como dos polos frente al crimen de género y en tercer lugar un eje de la victimalidad donde encontramos a la mujer víctima viva o en vida y el otro polo la mujer víctima en la muerte bueno y este es el esquema de tipo lógico cruzado que resultaría de esta es decir las posibilidades analíticas que resultarían para poder leer este material entonces tenemos el primer eje que es del tiempo donde tendríamos un presente un pasado el segundo eje de institucionalización donde hay un polo del Estado y de los movimientos sociales y luego hay un tercer eje que es el de la victimalidad donde encontramos a las mujeres víctimas con muerte en el presente pasado y las mujeres víctimas en vida en el pasado hacia el futuro entonces bueno este esquema ustedes lo pueden encontrar en Pieds Bordier que hace mucho uso del esquema de análisis cruzado es un instrumento de análisis un material entonces primero trabajé a nivel de notativo el grupo el conjunto de fotografías y encontré que donde prima el tiempo principal es el pasado encontré ocho fotografías y otras donde el presente son 44 fotografías luego en cuanto a los agentes sociales distingo los dos agentes principales que es el Estado y los movimientos sociales donde encontramos escenas del crimen fotografías de escena del crimen 12 fotografías policiales forenses 15 fotografías policiales donde aparece el perpetrador del femicidio 10 acciones judiciales de instituciones una fotografía audiencias de juicio una fotografía marcha en las cadenas carteles de consignas cuatro fotografías este eje de la institucionalización del crimen el crimen en un contexto de institucionalización 39 fotografías y en cuanto a la victimalidad encontramos que cuando aparece la mujer víctima retratos y en el rito del funeral 5 fotografía y mujeres en situación de pareja retrato incluso ficcionalizada en algunos casos cuatro fotografías estas fotografías digitales tienen una fotografía y por ello digamos están el tema el tema principal y la gente en ese sentido no es que tengamos como la prensa escrita impresa digamos varias fotografías de un mismo hecho noticioso estamos hablando de textos cortos son textos que son de muy rápida lectura incluso solamente pueden leer el titular y piensen que con la mano además están hechos para para teléfonos portátiles entonces esto puede durar un segundo menos de un segundo mirar la noticia y seguir con la otra la siguiente no es la exposición a la fotografía como en un diario digamos impreso que uno va mirando y va volviendo y va tocando esto tiene una velocidad y donde si trabajáramos la recepción y el uso de la fotografía habría que ser una observación de campo una etnografía del uso de la fotografía como se usa entonces claramente cuando analizamos la fotografía estamos traduciendo un tiempo del análisis que no es el tiempo de observación del uso entonces aquí nos paramos a contemplar la fotografía con toda calma digamos y hacer especulación y elucuburación solamente encontramos una nota sin imagen fotográfica que es esta y se encuentra muerta joven a un costado del mall paseo costanero de Puerto Mont su pareja abrazaba el cadáver pero esa la encontramos sin fotografía en el pasado futuro esta idea de que son fotografías de un momento anterior a la muerte que hoy día contemplamos en tiempo presente encontramos estas fotografías que son de retrato ¿no es cierto? en el caso en este caso es un femicidio íntimo pero también muere la madre asesinada y en este caso son tres fotografías de rostro ¿no es cierto? y acá tenemos otra fotografía es una fotografía tomada en un tiempo otro digamos y no está hablando de lo que hoy día sería una persona asesinada por eso el eje es pasado a un futuro en esta foto el porvenir no se visualizaba en la muerte cuando se estaban siendo tomadas y son fotografías tomadas en contexto de fotografías digitales muchas de ellas no profesionales entonces acá encontramos las mujeres víctimas en situación de pareja ¿no es cierto? aquí también este es un caso de 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 persona de una pareja mayor donde el marido asesinó a su mujer y luego él se suicidó y la idea es que hubo aquí un pacto suicida pero finalmente está clasificado como femicidio digamos ¿no? porque en el fondo es lo que también en muchos otros casos y clasos de pareja jóvenes en la cual el hombre en el fondo luego el sitio del suceso lo modifica para que quede como un suicidio entonces el tema del suicidio y el pacto es algo que está en el fondo es parte de la administración de justicia del caso y en este caso es una pareja y aquí dice mujer venezolana en la cisterna y la vemos que también es una fotografía del pasado hacia el futuro de una pareja que en una pose claramente de felicidad y amorosa en el fondo de encuentro de afectividad se proyectan hacia el porvenir y en estos otros dos casos son fotos de archivo donde encontramos la una simbolización y una abstracción de lo que sería una violencia de pareja que nos daría un indicio después de lo que ocurrió entonces estas dos fotos también son de indicios de pero son fotos de archivo no son fotos de las parejas en las cuales ocurrió el crimen que es una forma también aunque no es extendida de visualizar un crimen de género estilizarlo de alguna y esta es la única fotografía que encontramos del rito funerario de una pareja por una comunidad donde la familia y y los vecinos digamos en la calle hacen un incluso con un cartel hacen una procesión en el cual es un reconocimiento de la mujer víctima es una fotografía del presente del funeral pero que remite a una situación anterior del crimen que es el pasado entonces estamos reconstruyendo el crimen desde el presente y dando cuenta de una situación de pasado de un tiempo anterior este es un grupo de fotografías importantes sobre la escena del crimen que están centradas en la temporalidad presente donde ustedes pueden ver que los agentes que aparecen son agentes estatales las policías el cercamiento policial del lugar se trata de un lugar incluso en la fotografía de abajo ustedes pueden ver que dice fatal discusión de machimón haitiano donde no hay personas hay un lugar y esa sería la fotografía principal de este crimen de género luego continuamos con las escenas del crimen también institucionalizadas digamos donde intervención policial no es la escena del crimen sin instituciones una escena del crimen pura digamos y luego y de este grupo hay importantes cantidades de fotografías que son fotografías policiales forenses de hecho uno hay fotografías que podría pensar que podrían ser por ejemplo para una manifestación y entonces son carabineros la PDI se explica que estas serían las fotografías principales de un crimen de género ya bueno un poco más rápido y tenemos las fotografías de Femicide que quisiera detenerme un poco ustedes se fijan acá aparece el hombre Femicide versus las fotografías que vimos de las víctimas claramente son fotografías de presente lo vemos acá los hombres así aparecen caminando caminando hacia abajo y concentran este grupo de fotografías de los hombres que hicieron en el eje estado presente son hombres que están al interior de la institucionalidad de alguna manera están rodeados por la institucionalidad a diferencia de las víctimas si ustedes recuerdan son fotografías de pareja fotografías familiares o fotografías donde aparecen solas en el caso de los hombres hay una constante de una simetría ustedes se ven un triadismo ahí presente siempre el hombre es rodeado por dos por dos agentes del estado encontramos también mujeres que son parte de los agentes del estado y que uno puede inferir que son mujeres son por la ropa por el uso la corporalidad por los cabellos se puede inferir que son que son policías que son mujeres la fotografía de arriba no podemos decir quién es quién por un tema incluso prima las marcas institucionales entonces la escena del crimen de la detención del perpetrador la simetría producida por las instituciones del estado el cuerpo del perpetrador se deja ver en la fotografía y permite ser conocido el binarismo hombre y mujer las mujeres presentes y la mujer víctima ausente de la imagen el caminar del perpetrador y su detención policial es interesante que el perpetrador aparece en movimiento aparece siempre caminando dirigiéndose a su lugar jugando con el tema de la autonomía y con la dependencia a su vez de la policía la vestimenta con las polaridades formal y informal uniforme policía población civil y la distinción masculino femenino desde la corporalidad el hombre aparece con la mirada hacia abajo ocultando el rostro y la mirada frontal en el caso de los agentes del estado son fotografías de la calle el espacio abierto y el espacio cerrado solo en un caso que está al interior del automóvil policial o en la cárcel por esta imagen de las rejas entonces como pasadito de tiempo entonces voy a ir a las restricciones finales voy a llegar y ya el cuerpo del perpetrador y la mujer víctima del crimen de género es conocido a través de la imagen fotográfica pero no es el único cuerpo visible como también lo visualizamos en máquinas lugares y objetos hay una dialéctica de la opacidad y la transparencia del crimen el retrato tiene un potencial crítico al mostrar visualmente la singularidad en tensión con los generales de universal la temporalidad pasado futuro que contiene el retrato de la mujer expresa su potencial de vida igualmente lo es la fotografía del funeral masivo de una mujer víctima de femicidio a ser incorporada en un régimen de historicidad del parentesco y la comunidad esa única fotografía del rito funerario nos dice que es una mujer que pertenece que tiene filiación tanto hacia el parentesco como filiación en una comunidad y las mujeres aparecen vitales en la fotografía en cambio las fotografías institucionales y de movimientos sociales abstraen o niegan ese potencial que tiene la mujer la institucionalidad pública captura el acontecimiento y rupturas de un crimen de género como es el femicidio en su conjunto genera un efecto de sentido de densidad en las diversas modalidades de superfluencia y de acción redundante el hombre perpetrador es controlado y contenido por la institucionalidad estatal en cambio la mujer no es incluida visualmente en ese contexto transparencia opacidad nuevamente la inclusión de las mujeres en la fotografía se encuentra en los retratos y en los movimientos sociales especialmente en las manifestaciones en la calle en la fotografía de los movimientos sociales prima una lógica de la serie numérica el conteo de casos en el año para una estadística y la detención de esa serie numérica con un no más muchas gracias la profesora Olga siempre hace invitaciones con gancho el gancho en este caso poder conversar con colegas con los que nos conocemos desde hace mucho tiempo reencontrarnos lo que siempre es grato porque en esta ciudad la vida se para mucho bien y lo segundo la posibilidad también de pensar un más allá de esta conversación lo que podría venir después talleres u otras cosas que podrían pasar para darle continuidad para hacer sostenibles las ideas que aquí van van a ir apareciendo las que ya están circulando yo entendí la invitación a reflexionar sobre masculinidades críticas y quiero hacerlo desde una perspectiva bien vivencial yo trabajé en los años 90 en masculinidades me tocó ser integrante de la red de masculinidades y después nos fui metiendo en los temas de juventud en desarrollo y hoy metodologías participativas entonces desde una experiencia de trabajo con comunidades en formación de dirigentes en territorio me he dado el trabajo también de seguir observando y también ¿no es cierto? como persona implicada implicada en el sentido de tengo digamos tres hijos un mayor de 18 que ahora da la la PSU y dos hijas de 14 y de 12 que están de lleno digamos ellos vivieron de lleno la ola feminista en la enseñanza media y esto es vivencial también en el sentido que cuando Olga me hace la invitación a la conversación estaba justo en el momento de la muerte de mi padre mi papá murió hace dos semanas ¿ok? y claramente eso implica que uno entra en una cierta clave biográfica y miren ustedes más encima mi hijo ahora la prueba de actitud la próxima semana la prueba de actitud se me cayó el carnet la PSU entonces es una clave biográfica bien bien intensa desde la que he estado dándole vuelta la invitación de Olga pero bueno vamos ahí entonces la primera declaración que quiero hacer es una idea que tiene que ver con con las ciencias sociales y ahí el hecho de que las ciencias sociales pareciera que se avienen más con lo que el mundo es y menos con lo que el mundo podría ser el cineasta documentalista chileno Patricio que hizo la batalla de Chile Patricio Guzmán él hizo el documental La nostalgia de la luz entonces ahí él capta una idea que para mí es muy potente la idea de que para los historiadores para los arqueólogos para los astrónomos viven en la nostalgia de la luz el astrónomo estudia una estrella que puede estar a miras de años de distancia y probablemente incluso ya murió en el momento en el que esa luz sea captada el arqueólogo a partir de esos restos que encuentra bajo tierra tiene que intentar reconstruir esas formas de vida que son evanescentes ante sus ojos nosotros los que estamos en el campo de la educación en el campo del trabajo social asistimos a eso desde otro lugar nosotros más que seguir un objeto podemos acompañar un objeto como se dice hoy día en televisión está pasando lo estás viendo cuando uno asiste por ejemplo a una escena como la de de una toma de terreno y se encuentra en esa asamblea yo recuerdo en la pintana un viernes en la noche hace unos 15 años atrás esa escena de estar los pobladores las pobladoras ahí reunidos que hay que hacer hay que hacer zanja hay que poner nombre a las calles hay que ponerle el nombre de algún cura para que no entran a la toma los pacos ¿no es cierto? esa escena del nacimiento de un mundo el privilegio que tenemos nosotros de poder trabajar en torno a la transformación social de acompañar a los colectivos en su reflexión creo que es un componente que hay que tener en cuenta desde el punto de vista no solamente del conocimiento sino de la transformación de las realidades con las que nosotros trabajamos de ahí la pregunta que yo me hago es ¿qué condiciones existirían hoy para una masculinidad crítica? en este hoy que es el momento después de la ola feminista ¿sí? en lo inmediato en lo coyuntural pero que como decía Pepe Olavarría al principio forma parte de una ola mayor de transformaciones en las que hemos estado implicados en los últimos 30, 40 años de este sistema en el que vivimos ¿no? la profundización de la sociedad en el Estado desde mi punto de vista la noción de masculinidad crítica tiene que ver con la capacidad de mirar y actuar más allá del modelo hegemónico mirar y actuar más allá del modelo hegemónico ¿y qué nos quedaría después de esta ola? ¿qué nos quedaría después de esta gran movilización? podríamos decir se derrumba el modelo ya han escuchado ustedes eso antes ¿no es cierto? mayor lo dijo en su momento generó toda una discusión se caía o no se derrumbaba el modelo seamos un poco más humildes esta vez a lo mejor más cautos lo que podemos decir nosotros es que el principal rasgo que tendría digamos este proceso de transformación que viene por la ola feminista es que la noción del privilegio está impugnada la noción del privilegio masculino está impugnada ¿no? esta idea de que el rey se descubrió desnudo el rey se descubre desnudo y es capaz de mirarse ¿bien? creo yo que la movilización ha producido un observador un analizador histórico desde donde mirarse ¿bien? quiero tomar algunas de las cosas que implica esta conversación que es una conversación que hemos ido teniendo con algunos estudiantes por ejemplo ser hombre hoy significa estar en una situación de privilegio esto lo dice Camino que tiene 18 años por ejemplo un privilegio que he logrado vislumbrar es que cuando voy a una fiesta me pongo la primera ropa que veo soy más libre de detener el temor de que me robe para la mujer siempre hay un peligro adicional otra observación que hace Camino que a mí me parece muy significativa casi nunca a mí me han dicho sonríe sonríe más a diferencia de las mujeres esta idea del ser para otro eso como un ejemplo de cómo se produce esta observación este movimiento digamos que yo lo entiendo como un fenómeno social de un reconocimiento reconocimiento un fenómeno reflexivo que instala esta figura del yo-otro el yo y el otro en articulación el profesor Giannini nos decía el maestro Giannini nos decía el camino hacia el yo es a través del otro a través de la otra es a partir de esa dimensión especular reflexiva en el que yo logro conocer las trazas de mi identidad o más bien de mi identificación de mi estar siendo hombre esta masculinidad que se ve interpelada por la ola feminista lo que hace es una concesión de otra edad a la mujer cuando es capaz de ver esa condición de privilegio propia y esa condición de vivir la cotidianidad de un modo diferente esta cosa tan sutil que tiene él sonríe más y ver la diferencia de que a él le da lo mismo eso en tercer lugar se transforma también el lenguaje y las estéticas qué decir mi hija más chica ella participa de todo el movimiento del pop coreano del k-pop entonces ella sigue no me pregunten el nombre pero creo que y ella usa un corte de pelo al rape el melón con fleco que decíamos antes ahora no sé cómo se llamará con un rapado acá atrás pero al mismo tiempo haciendo un juego con ropa masculina y con maquillaje femenino con depilado de cejas con delineador de ojos ahí hay un juego hay un entre digamos que se abre si ustedes van los días sábados domingos al parque San Borja no sé si han estado han visto eso ese fenómeno de miles de jóvenes bailando y que hace una celebración de esa androginia de ese entre que se produce como un espacio u otro que se abre para pensar la lógica de las identificaciones bien al mismo tiempo mi hija de 12 años mi hija de 14 años me dicen pero papá cuando discutimos el cuerpo es una construcción social y eso es notable o mi hijo mayor habla de la idea de la deconstrucción entonces así como en los años 60 y esto lo plantean los estudiosos de las representaciones sociales en los años 60 el lenguaje del psicoanálisis se hace se extiende al campo cotidiano y la gente aprende a nombrarse a sí misma desde esas categorías super yo conflicto que se yo identidad lo que se produce en el campo cotidiano creo que es un elemento que es importante también de visibilizar el cómo estas categorías que son propiamente de las ciencias sociales de las ciencias humanas pasan a circular en el cotidiano y lógicamente pasan a ser apropiadas reinterpretadas se hacen híbridas se hacen bastardas ¿sí? empieza a haber un juego ahí de lenguaje y hay quien ya digamos alega respecto de la deconstrucción que ya no quiere escuchar más la palabra deconstrucción porque perdió como su carácter científico original ¿sí? cuarto punto que quería plantear a mí me parece que las masculinidades estas masculinidades que yo estoy observando uno puede por lo menos dibujar cuatro posicionamientos frente a este poder interpelador que ha tenido la ola feminista en un primer caso es una reacción conversa frente al modelo hegemónico masculino ¿no? una aproximación que encaja con el modelo hegemónico masculino y que contesta la contestación feminista ¿sí? desvirtuando la demanda es esta que dice no lo que quieren es una mera vuelta de tortilla ¿no es cierto? no cuando hacen sus cuerpos cuando muestran sus cuerpos lo que hacen es que se están regalando ¿no? esto de las marchas ¿no es cierto? de los pechos descubierto ¿no? y reacciona frente a la ola feminista como esta idea del nuevo escándalo no este otro escándalo que va a pasar ¿sí? esa es una reacción que yo sitúo en el plano de lo converso frente al modelo hegemónico hay un un posicionamiento que yo llamo subverso en el sentido de que choca directamente con la norma del modelo hegemónico pero que yo más bien lo leo desde un estado de ánimo perplejo quedamos perplejos los varones cuando quedamos parados quedamos en la inercia frente a lo que significa la interpelación del movimiento nos quedamos sin saber qué hacer ¿ya? en esa inercia en el que supe digamos por otra amiga también en Argentina en Argentina también usted evidentemente también hubo la feminista y el debate sobre el aborto el hijo de 15 años de una amiga argentina decía que él ya frente a una mujer no sabía qué hacer porque a una mujer ya no se le podía decir nada ¿sí? todo aquello que tú dijeras podía ser usado en tu contra entonces esa es una reacción que tiene que ver con un estado de perplejidad que paraliza ¿ok? una tercera posición que yo podría llamar perversa o que se expresa como un gato pardín esta idea de que todo cambia para que nada cambie ¿no? y que se expresa tal vez en este discurso de la colaboración con las mujeres no, no yo a mi pareja yo le colaboro ¿no? ese discurso que deja las cosas ahí mismo que entiende que dar un paso adelante significa el colaborar con tareas que son responsabilidad de la otra por eso decimos todo cambia para que nada cambie ¿no? y el último tiene que ver con una posición que podríamos llamar reversiva ¿ya? una posición de desborde del discurso hegemónico porque reacciona desde dentro y reacciona desde fuera esta posición le pregunta al modelo hegemónico bueno no se trataba de ser autónomo no se trataba de que un hombre tiene que ser autónomo para llevar sus cosas la construcción de la autonomía como parte digamos de dejar atrás ese modelo en el que los hombres crecemos hasta los ocho años ¿se entiende? crecemos hasta los ocho años porque pasamos como cuerpo ¿no es cierto? desde nuestras madres hasta nuestras parejas ¿no? y como le pasó a mi papá al final de sus días mi mamá le establecía sus pastilleros mi mamá era la que iba a retirar digamos al consultorio las cosas que había que retirar todo lo que era la tramiteología ¿sí? porque un hombre digno no va a pedir cosas ¿no? y no sabe cómo son los tramites ese modelo masculino en el que se depende digamos absolutamente de una mujer es contestado ¿no? desde esta lógica de la autonomía surge en la categoría también de lo poliamoroso que probablemente ustedes hayan haya circulado también entre ustedes y tengan sus propios debates respecto del significado desde el punto de vista de mi hijo Camilo tenía que ver con la posibilidad de tener muchas parejas otro significado está asociado a la posibilidad de entender distintos modos de amor con personas de distinto sexo hombres mujeres en fin lo poli ¿no? surge un universo ahí de reinterpretación pero también creo que los varones especialmente los jóvenes en el encuentro con las mujeres que vivieron la ola feminista si bien pueden sentirse perplejos al mismo tiempo en la convivencia del cotidiano sobre la base también de las configuraciones nuevas que surten respecto de las corporalidades ¿no? y del significado que tienen culturas como la veganía ¿no es cierto? en que tu cuerpo es una extensión de tu suscriptividad ¿sí? en el que no da lo mismo aquello que te metes en el cuerpo y se rompe esta idea masculina tradicional del cuerpo como lugar del aguante en los barristas del fútbol ¿no? en los consumos de sustancia la capacidad masculina se mide en la capacidad de aguante cuánta violencia yo logro recibir cuántas sustancias logro meterme al cuerpo ¿bien? aquí se abre digamos una ruta una brecha y ojo que quiero resaltar en honor a la humildad ¿no es cierto? de esto del derrumbe del modelo la noción de brecha la noción de grieta ¿sí? el trabajo en torno a la alimentación del cocinarse para un varón joven tiene que ver también con una profundización del componente reflexivo de las identidades ejemplo concreto Camilo me contaba cuando hicieron el campamento un cuarto medio entonces llegaron al momento en el que la asamblea de los varones discutió qué llevar al campamento entonces el juicio generalizado fue maruchán ¿no? resuelto el problema puras maruchán y él dijo bueno ¿por qué no compramos unas cosas y cocinamos algo rico? entonces la reacción ¿cuál creen ustedes que fue de la asamblea? así como ¡ay! niñita ¿no? pero lo interesante que tiene más allá y ese es un punto que me parece importante más allá de que la asamblea mayoritariamente haya tenido una posición que refrenda el modelo tradicional como efectivamente dice José ¿no es cierto? lo que me parece importante es esa masculinidad otra que se atreve a salir del clóset ¿sí? y a ir más allá de la vergüenza que implica el reconocer el disfrute en torno a la cocina creo que es un componente que es valorado por último quiero plantear un tema que me parece muy renovador toda la discusión que hay en torno al feminismo comunitario y yo quiero también imaginar que es posible conseguir una masculinidad comunitaria en este trabajo de formación de dirigentes en este trabajo con comunidades por lo menos me he encontrado con dos experiencias que creo que vale la pena citar una es la experiencia en el paraero 35 Santa Rosa de la agrupación Techo Ahora que ellos pertenecen a la Federación Nacional de Pobladores y donde lo que se teje es una aproximación muy en la sintonía de lo que plantea Raquel Gutiérrez en las políticas de cuidado de cómo ese trabajo de reproducción de la vida comunitaria nos convoca más allá del horizonte productivo nos convoca en un espacio comunitario donde lo que hacemos es confluir a través de actividades carnavalescas a través de nuevamente el tema de la alimentación las ollas comunes a través del espacio de los talleres de memoria la memoria los lazos de la memoria habitualmente atribuidos a ese tejer femenino de la genealogía recuperado por la acción de movimiento donde los varones van jugando un rol de incorporación la segunda experiencia que me parece importante es la experiencia de ECO Barrio en Villa Cuatro Balas en Maipú Cuatro Balas si pueden visítenlo es una experiencia digamos que ya lleva unos 15 años donde la junta de vecinos es el eje de trabajo en torno a las huertas comunitarias tienen unas plazas que han construido y semanalmente funciona un taller donde hombres y mujeres en su mayoría digamos personas adultas mayores constituyen un espacio de encuentro ya un espacio de acogida donde la conversación donde el espacio propiamente de tejernos cuando los varones tenemos confianza entre nosotros nos tratamos de vieja cuando hay realmente confianza entre los varones nos tratamos de esa manera ese espacio del tejido que le llamamos nosotros donde tenemos complicidad donde nos podemos decir cosas un espacio más profundo que es distinto del club de Tobia ojo es distinto del club de Tobia ese tipo de espacios que son habitualmente masculinos es un espacio en el que una organización social como la Junta de Vecinos lo está construyendo y a mí me parece interesante puntualizar aquí cobra sentido la dimensión de las políticas públicas porque las políticas públicas si ustedes piensan por ejemplo en los programas de transferencia acondicionada que entregan los bonos a cambio de que la mujer llegue a su hijo al consultorio y lo mantenga vinculado al colegio muy bien ya voy terminando esos programas lo que hacen en el fondo es embragar en la mujer y refuerzan sus roles de género se dice que son programas que potencian el rol de la mujer pero al mismo tiempo lo que hacen es reforzar los roles tradicionales ya frente a eso creo que es importante visibilizar el proyecto de ley que plantea la diputada Camila Vallejo de restarle una hora al trabajo productivo esa hora que nosotros podríamos ganar en materia de vida comunitaria en materia de vida familiar o de otros órdenes es un elemento clave para pensar en estas lógicas del cuidado en la reproducción de lo social porque como me decía un estudiante el pedagógico que vive en Camino Milipilla uno sale de noche y vuelve de noche a la casa eso es lo que está pasando mucho de aquello que es más estructural del modo en el que estamos construyendo ciudad también afecta los modos en el que construimos las órdenes de género ahora yo insisto en la noción de las grietas ya a mí me parece que en masculinidades y políticas públicas los que llegaron más lejos en este país fueron los hombres del movimiento homosexual en los años 90 que trabajaron en el campo del VIH pienso en Sigisfeo Barra pienso en Luis Gautier de cómo ese espacio de construcción de políticas públicas desde temas masculinos en este caso la condición masculina fundamentalmente de la pandemia del VIH es una experiencia que hay que volver a visitar para poder comprenderla estas dos experiencias comunitarias con esto cierro creo que son unas grietas que yo valoro mucho porque creo que rompen con algo que me transmitió a mí mi padre cuando yo era pequeño mi padre me dijo a mí haz lo que yo digo y no lo que yo practico ¿se entiende? ese código ese es un código masculino fuerte haz lo que yo digo y no lo que yo practico y que yo creo que lo que hacen estas experiencias puestas en el presente es invertir el orden de ese discurso haz lo que yo practico y no lo que yo digo probablemente esas experiencias no tengan todavía capacidad para nombrarse desde una deconstrucción pero aquellos que están suscribiendo en su accionar aquellos valores que están poniendo en juego modos de hacer de construir comunidad tienen mucho que ver con aquellos cambios que nosotros anhelamos ¿bien? eso muchas gracias primero quisiera comentar algo del paisaje de esta sala que en un momento me permití numerizar o sea conté cuánta gente hay acá y cuánto en fin y me di cuenta que la mayoría de quienes están acá son mujeres aparentemente lo que no deja llamarme la atención porque me parece que justamente una de las de los objetivos o de las invitaciones de este encuentro es a la posibilidad de pensar no el género en general no el género en abstracto sino que el tema de la masculinidad y entonces me pregunto ¿quiénes son efectivamente convocados convocadas etcétera? y noto que mayoritariamente mujeres y eso me parece como un dato del paisaje para empezar a pensar también en las presentaciones de cada uno de estos invitados quisiera agregar una observación previa también y es que trabajando con Olga y con Antonio también en la facultad durante este tiempo desde fines del año pasado diría yo acompañando lo que ha sido el proceso de estudiantes en la facultad yo diría que una cuestión quizás fundamental por lo menos para mí tiene que ver con el daño así lo llamaría yo así lo he llamado yo del lazo que se ha producido al interior de este espacio de convivencia me parece importante pensarlo así y nombrarlo así porque me parece que eso habla de un momento del momento del momento de lo que está haciendo como decía Humberto está pasando lo estás viendo es el momento del acontecimiento que es me parece a mí un momento en algún sentido de daño de daño de disrupción de dificultad de discontinuidad en ese vivir comunitario que hasta un cierto momento había parecido natural ininterrogado me parece importante nombrarlo así porque es solo ese momento de daño de acontecimiento el que puede quizás dar lugar a un segundo momento de reflexión de pensamiento de mirada de imagen pero no solo de imagen sino que también de análisis y despliegue de esa imagen o sea de reconstrucción no sé si de reparación a mí no me gusta juntar la palabra reparación con la palabra violencia porque creo que en realidad nunca hay reparación respecto de la violencia pero sí puede haber una mirada de análisis de reflexión de discusión y quizás de reconstrucción del lazo entonces yo quisiera situar este encuentro este diálogo esta conversación en ese segundo momento no quizás en el momento del acontecimiento del daño sino que en el momento en que se abre la posibilidad de reconstruir algo del lazo que nos permite estar juntos en un espacio como este en un espacio de pensamiento de pensamiento crítico que se hace cargo tal como lo planteaba Olga desde su recepción a este encuentro de las distintas formas de violencia en las que o habitamos me parece introduzco digamos con estas dos observaciones quienes comparecemos hoy día fundamentalmente mujeres y cuál es el momento en el que yo sitúo esta conversación como un momento de reconstrucción porque me parece que estas tres miradas sobre la masculinidad son tremendamente heterogéneas diversas no sólo porque nos plantean distintos puntos de vista sino fundamentalmente porque me parece a mí me sitúan la pregunta en niveles distintos me parece que la propuesta que nos hace José para pensar la masculinidad es una propuesta que apunta hacia la construcción de un marco no sólo conceptual sino que también instrumental para pensar cuál es el lugar de la construcción de género al interior de un espacio de convivencia a lo social y me parece que además intenta dialogar con otros marcos conceptuales que se han construido desde el feminismo de modo tal de situar el concepto de masculinidad al interior de una cierta tradición del pensamiento de género que me parece súper importante sobre todo desde un espacio como este que es un espacio académico y que es el espacio que históricamente ha acogido esa dimensión de la pregunta por el género me parece que lo que nos propone Gabriel en cambio tiene que ver con una cuestión que me parece súper interesante también que me interesa particularmente y que tiene que ver con la pregunta acerca de la sé cómo llamarlo pero la potencia constructiva de no sólo de lazo de lazo de identidad y de representación que habita en la imagen una cuestión que a mí desde la perspectiva del trabajo en violencia que es una de las cosas que hago y desde el psicoanálisis que es la perspectiva desde la cual lo hago me parece tremendamente interesante y necesaria de pensar es justamente el lugar que tiene la imagen hoy en la producción no sólo de subjetividad sino que también en la producción de la experiencia respecto de esa subjetividad cuando hace 20 años trabajábamos en la morada un poco más de 20 años no sé cuántos un montón en en el primer programa de violencia que existió en Chile era un programa que no se acompañaba de condiciones mínimas respecto a la violencia es decir ni siquiera existía la tipificación de la violencia como un delito por ejemplo lo que quiere decir que la violencia no sólo estaba naturalizada en las prácticas digamos sino también en los discursos sociales al interior de los cuales esa violencia ocurría después de más de 20 y tantos años hay no sólo una ley varias leyes transformaciones de leyes protocolos en las universidades etcétera pero hay sobre todo algo que decías tú a propósito de cómo esos acontecimientos el acontecimiento de la violencia pero también el de su regulación circula a través de imágenes y a través de discursos que sitúan a esas imágenes lo que quiere decir que hoy día nadie no tiene una idea sobre la violencia lo que quiere decir que hoy día una persona una estudiante en la universidad una mujer en su familia o que se yo voy a usar incluso ese ejemplo también un mapuche en su comunidad nadie no tiene un discurso o una imagen asociada a la construcción de su propia experiencia sobre la violencia o sea hoy día una mujer que llega por ejemplo a pedir ayuda porque ha vivido una situación de violencia describe conceptualmente esa situación de violencia y dice he vivido violencia durante tanto tiempo en estas condiciones y el abusador el acosador en el caso de la estudiante en fin lo que quiere decir que existe una construcción social e imagística diría yo de la violencia que otorga también una base una materialidad a la experiencia de cada sujeto en particular no sé si logro ser clara pero quiero decir hoy día la producción social y cultural de sentido de la violencia inunda y a veces hace incluso perder de vista dificulta la singularidad de la experiencia de cada violencia y en ese sentido me parece súper interesante tu trabajo es decir cómo podemos aproximarnos a la situación de violencia de una mujer en una cultura patriarcal sea una violencia en la universidad en el mundo privado donde sea reconociendo que el límite que tenemos que franquear para conocer esa experiencia parte de una base distinta que es el discurso que ayer crítico y hoy día hegemónico se ha apropiado y ha enajenado a esa persona de su experiencia lo que me parece fundamental para pensar la situación hoy día por ejemplo en la universidad hasta qué punto la experiencia el discurso y el análisis de esa experiencia que podemos hacer está sostenido en una evidencia en un discurso en una imagen colectiva y desde qué punto podemos dar un paso más allá para recuperar el potencial crítico de esa mirada sobre la violencia es decir hasta qué punto nos sostenemos en una narración colectiva y desde qué momento estamos en condiciones de dar un paso más allá para recuperar como digo ese potencial crítico es decir ese potencial de interrogación sobre lo que ocurre y en ese sentido me parece que hay una cuestión fundamental o sea el movimiento y el colectivo permite el establecimiento de un campo de visibilización y de reivindicación si no fuera digamos por esta ola feminista como lo han llamado yo prefiero llamarle no sé por esta voz por este nombramiento por este señalamiento por esta reivindicación feminista bueno no tendríamos este problema que afortunadamente tenemos hoy pero me parece que ese es el momento del acontecimiento el acontecimiento de la reivindicación y que quizás hoy es un segundo momento el momento de dar un paso más allá de la reivindicación para reconstruir pero para reconstruir esta vez de nuevo ese potencial crítico de nuevo la pregunta y no solo la respuesta que ya tenemos y eso me parece súper interesante a propósito de tu trabajo porque yo diría que también en el quehacer clínico que es lo que me toca más o también en el quehacer académico justamente la gran dificultad de hoy tiene que ver con eso cómo podemos salir de este territorio que ha sido conquistado en el peor sentido de la palabra y hegemonizado y por lo tanto violentado por una cultura mediática y majista y sobre identitaria y eso me parece que es como el gran desafío y la herramienta diría yo que tú nos propones con tu trabajo súper interesante y bueno la presentación de Humberto me parece quiero decir en primer lugar tremendamente estoy buscando la palabra pero porque no la encuentro salgo un ratito para conversarla me parece tremendamente no quiero decir valiente porque es un poco pero situada en un lugar inesperado para una mesa que se propone como académica y que justamente el lugar inesperado de lo biográfico me parece particularmente interesante porque porque me parece que a diferencia de lo que ocurre muchas veces con la reflexión sobre las masculinidades la reflexión feminista sobre el género parte de ese lugar que tú nos propones en tu presentación porque el quehacer feminista no es sólo un quehacer teórico no es sólo un quehacer investigativo y no es sólo un quehacer técnico el quehacer feminista parte del encuentro entre una experiencia singular y única que al ponerse en diálogo con otras experiencias singulares y únicas descubre su espacio común descubre incluso forzando la palabra su sentido común es decir descubre la posibilidad de un colectivo fundado en esa palabra que dialoga por lo tanto desde el quehacer feminista lo biográfico y lo experiencial es completamente inseparable de lo político no hay acción política que pueda prescindir de ese arraigo subjetivo del dolor de la violencia de la discriminación de la subordinación etcétera pero también no hay acción política feminista que pueda prescindir de esa doble consideración de ese ir y venir desde lo personal a lo político de lo político a lo personal etcétera me parece que en ese sentido el pensamiento feminista y la teoría feminista es parodiando un poco lo que dicen los psicoanalistas una teoría no teorita es decir no situada desde el universal de una aspiración conceptualizadora sino situada más bien desde el singular de una vida que se ve en aprietos que se ve sufriente y que requiere pensarse para reconstruirse a partir de ese dolor y eso es lo que veo y es lo que más me gusta en la propuesta de Humberto es decir una reflexión sobre la masculinidad que parte de una experiencia biográfica de la masculinidad entendiendo que lo biográfico no es solo personal sino que es también un punto de mira para pensar lo político y para pensar en este caso lo político del género me gusta particularmente la temporización que tú haces digamos desde lo converso hasta el segundo no me acuerdo el subverso perverso y el último y el último que no me acuerdo cómo le llamabas claro que es el de la perplejidad porque justamente ese momento de la perplejidad es el que me parece que de algún modo retrata esta escena en la que dialogamos hoy es decir este momento de quiebre discontinuidad de brecha en el que estamos todavía intentando hacernos cargo intentarnos apropiarnos intentando apropiarnos de lo que no ha terminado de ocurrir digamos que es justamente el acontecimiento de esta reivindicación de esta denuncia etcétera me parece que en ese sentido son tres miradas súper distintas como digo no sólo porque planteen puntos de vista distintos en el sentido de distintas opiniones sino que porque se sitúan en tres lugares distintos y quizás el espacio común que yo propondría para el diálogo tiene que ver con lo que proponía al principio un momento de posible reconstrucción no sólo de ese daño de la violencia en singular sino que sobre todo de lo que concierne al colectivo y quizás lo que quisiera agregar es que me parece que uno de los pasos que quizás tenemos pendientes es el paso en el que este observador emergente que tú señalas pueda constituirse también en un actor político quizás una de las cuestiones más difíciles hoy para abordar en nuestros espacios de convivencia la universidad la facultad etcétera el diálogo y materializar ese diálogo es que nos faltan actores o sea hay un movimiento de estudiantes feministas hombres mujeres trans etcétera pero cuál es el interlocutor o interlocutora de ese movimiento es la institución pero la institución cuál es el lugar que toma cuál es la posición que toma me parece que justamente ese interlocutor es el que está aún por construir y en esa perspectiva es que yo situaría también este diálogo sobre masculina lo que aquí se ha dado en el fondo es una discusión transversal que tiene que ver en distintos momentos o tiempos con lo que decía Francisca que apunta en el fondo a una reflexión ética porque el feminismo lo entiendo más bien como eso una reflexión ética y en tanto ética también política entonces me interesa también plantear la importancia que tienen las puntualizaciones y que hicieron los presentadores sobre la relevancia política que tiene la reflexión en torno a las masculinidades interesante el concepto masculinidades porque también se podría identificar con las identidades es decir no es la masculinidad homogénea sino que es son las posibilidades de pensar políticamente la posición del sujeto o de los sujetos las sujetas respecto de esa política me llamó mucho la atención y aquí quisiera hacer un alcance teórico la primera presentación de Pepe ¿cierto? la primera presentación que planteaba el concepto de necropolítica ¿sí? y me hace mucho sentido porque pensaba a propósito de la biopolítica los planteamientos de Foucault que en alguna instancia Foucault hace referencia al concepto de vida dice para pensar los cuerpos para pensar el género hay que pensar en la vida y la vida o las concepciones de la vida están desde Aristóteles pensando en dos voces una que es el bios o la vida políticamente aplicada la vida subjetiva del hombre en este caso griego que se paraba en la polis y podía hablar y la vida la vida que llamaba la zoe que es la vida orgánica la vida biológica la vida que se vivía en lo doméstico en las casas en el oicos y entonces esta distinción de la vida política ¿sí? que es la vida que ha sido la vida del hombre porque cuando Pepe habla de los órdenes de género lo que plantea en el fondo es que siempre los órdenes de género han sido dominados por el hombre por la masculinidad y la mujer ha quedado relegada a este oicos y de alguna manera lo que plantea la biopolítica actual es precisamente la despolitización de la vida ¿sí? es una especie de vuelta al oicos o a la vida privada no a la vida pública en el fondo la pregunta es ¿cómo pensamos esto políticamente? ¿cómo pensamos las masculinidades políticamente? la relación que las masculinidades tienen con lo femenino con el ser mujer o con otras identidades creo que es importante también hacer este parangón o esta asociación con el pensamiento fucultiano asociado a lo que planteó el profesor la sociedad tradicional pensándola un poco como el poder soberano que recae sobre los cuerpos y que dispone de los cuerpos en el sentido de la vida y la muerte dispone de la vida de los sujetos la sociedad moderna yo la podría pensar como las sociedades disciplinares como las pensaba Foucault donde lo que ocurre cuando tú no cumples una cierta norma es que eres castigado y donde todavía en las sociedades disciplinares la idea del género estaba muy rigidizada y finalmente las sociedades neoliberales que se podrían pensar como actualmente las sociedades de control o las sociedades donde hay una cierta gubernamentalidad donde los saberes psicológicos también ejercen un papel importante creo yo que hoy en día las concepciones psicológicas sobre el género también han diversificado mucho la noción o los pensamientos en torno a esto entonces me parece que todas las presentaciones apuntan a esto a que hay que relevar la instancia política y volver a plantear este tema como un tema político eso quería plantear como una cuestión teórica pero lo que me interesa más que nada es poder abrir el diálogo y escucharlo a ustedes así que eso gracias 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 por ver el video.